Estas muy guapas de querer madre Estas muy guapas de querer Vale Jueves Bueno, dejemos que pase la moto Jueves 7 de abril Y son las 11 y media de la noche Y he roto aguas hace media hora Bueno, he roto aguas a las 11 menos 10 Más o menos O sea, muy fuerte, ¿vale? Estaba en el sofá, tranquilamente Hablando con una amiga por Whatsapp Viendo una serie Y de repente, pues estaba con el móvil Y de repente he notado como un Pum, o sea, como si Una burbuja o algo explotara Dentro de mí Me he quedado en plan así en shock Y al segundo He empezado a mojarme entera Como si me estuviera meando encima O sea, me he mojado las bragas, el pantalón del pijama He mojado un poquito el sofá también Y de hecho, bueno Ahí veis la marca Que acabo de darle también con una galleta húmeda Porque, claro Y nada, me he ido corriendo al baño Juanjo en encima Todas estas, las últimas semanas Por la noche no está trabajando Se viene por la tarde Pues para estar conmigo por la noche Cenar juntos Y estar juntos por la noche Y hoy justamente se ha quedado a trabajar un poco Un poco más Porque estaban a tope Y así les ayudaba pues a A los otros cocineros A producir y tal Para las cenas Y nada, lo he llamado Y me dice Ya estoy viniendo tal Y digo Juanjo He roto agua ya He venido corriendo Que cuando Le he dicho Tranquilo, no corras Que estoy bien No tengo dolores Está todo perfecto Y el agua además Ha salido transparente O sea que todo viene el color El olor Y ha llegado Hiperventilando Bueno en fin Un show Y nada Se está duchando Porque le he dicho Que se tranquilice Que se relaje Que nada Ahora a ver Todavía no sé Si estoy teniendo Contracciones como tal Porque no me duele Exageradamente Pero sí que me estoy notando Que cada vez me duele O sea me molesta más La zona de la lumbar Y la zona baja del abdomen Y que cuando ando Es como que tengo ahí Un poquillo de molestia Nada, me he cambiado El pantalón de pijama Porque como veis Yo llevaba este Y me he puesto este Me he puesto unas braguitas nuevas Una compresa Y voy a poner Un empapador De estos En el sofá Donde me voy a tumbar A ver la tele Un rato Para relajarme Así que nada Que mientras que No haya dolor y tal Lo importante es Intentar descansar al máximo Intentar dormir Que no sé si vamos a poder De la emoción Porque es que Es que yo no me lo creo todavía Porque Ahora mismo estoy de 41 más 4 Bueno ahora las 12 ya 41 más 5 Y claro Nosotros estábamos ya Nuestra idea era Esperarnos al domingo Que cumplía 42 Y si no había nacido Pues el lunes Ingresar para que me lo indujeran Y de hecho Tenía monitores Bueno tengo monitores el sábado Que bueno Si todo va como tiene que ir No tendré que ir Pero eso que Bueno a ver Evidentemente no perdía la esperanza De que se diera Pero que ya me quedaban 3 días De margen Y entonces es como No sé estoy en shock Súper contenta la verdad Y con ganas ya de sentir Las contracciones Porque cuanto antes Empieza a sentir el dolor Y sentir las olas uterinas Mejor dicho Como decir en el curso De hipnoparto Mis fisios Más que contracciones Cuanto antes empiezas a sentirlas Antes se pone esto Antes Llegará el momento De conocer a Olivia Y estoy flipando Estoy flipando Es que no sé qué deciros Porque estoy alucinando Es que de hecho Ni me des maquillada Ni nada todavía Así que nada Bueno de momento Eso no me voy a enrollar mucho más Me voy a tumbar en el sofá A seguir viendo la tele Bueno mirad todo el espacio Que ya tenemos en el comedor Hemos movido la mesa Desde el fondo Hemos quitado la silla Se la hemos puesto en mi vestidor La minicuna es ahí Hemos quitado la planta Lo de las mantas Y hemos movido el sofá A tope hacia Hacia la ventana Amada Lenita Vamos a la monta Y vamos a ver Cuanto ocupa la piscina Y todo eso Para tenerla un poco ubicada Yo ya estoy teniendo contracciones De momento a ver Duelen, pican un poco Pero Bastante soportables Juanjo me las está cronometrando Con la aplicación esa ¿Cuántas me has cronometrado ya? Llevaré 4 o 5 ¿no? Sí Pero bueno Te lo voy a meter a 3 Eso Ya hemos puesto también la funda Y nada Lo tengo todo preparado En plan La cámara Grande Los peines Que van a ser mis aliados Cuando me duela mucho Ya he seleccionado En plan Las afirmaciones Que quiero para el parto Ya le he explicado a Juanjo Cómo cambiar las baterías De las cámaras Por si se acaban Y nada Hemos encendido El aire acondicionado O sea El aire caliente Para que esté calientita La La habitación Y nos vamos a tumbar un rato A ver la tele A ver si Descansamos Pero bueno Os he dicho que ya tengo contracciones ¿No? De momento son soportables Pero pican ¿Cuánto me pone? Duración media 31 segundos Cada 5 minutos 16 segundos Pone aquí Bueno me he venido al baño Porque así no Despierta a Juanjo Que el pobre ha caído muerto Ha estado todo el día trabajando Y de hecho Le he dicho que se durmiera Porque prefiero que descanse Y tenerlo descansado Para el momento fuerte Y ahora pues esto Lo estoy Llevando como puedo Son las 3 menos cuarto De la madrugada Y nada Estoy viendo disisas Para entretenerme En la pelota de pilates Y Llevo con contracciones De las 12 y 20 Más o menos 12 y 20 12 y media Y las tengo De media De 40 segundos De duración Y cada 5 minutos De media Así que De hecho me está viniendo otra Nada lo que intento es Inspirar contando Hasta 4 Y expirar contando Hasta 8 Y bueno De momento Las estoy llevando Algunas pican Más que otras Pero Las estoy llevando Bueno Aunque ya He avisado a mis matronas Evidentemente Cuando he roto aguas Y todo eso Claro ya me han dicho Que como en ese momento No tenía Contracciones Ni dolor Ni nada Pues que Intentara descansar Y dormir esta noche Hasta que empezaran Pero es que han empezado A la media hora Así que es imposible Yo no puedo dormir así Además es que Prefiero estar sentada O moviéndome Que estar tumbada Y no sé No sé si escribirles Para decirles Pues que llevo Con contracciones Desde entonces Y la frecuencia Y tal O esperarme un poco más Es que yo tengo ni idea Pero bueno Se supone que te dicen Que estás de parto Cuando llevas mínimo Hora y media Dos horas Con contracciones Regulares Cada cinco minutos Y yo ya las llevo Pero No sé Creo que es un poco pronto ¿No? Va siendo primeriza Que se supone Que es como que tardas más Pero bueno Todo podría ser No sé Creo que me voy a esperar Un poquito más Y les avisaré Si no Y nada Voy a hacer pis Y me voy a volver Al salón A ver Dizizas Oh Qué dolor Bueno, mirad La barriga Bueno, está aquí Como de lado Porque aquí Hay un bolusco Como veis Que suele ser su culo Pero bueno Dios, Dios, Dios Qué calambres Qué calambres Después de haber roto aguas Eso Me he puesto una compresa Y he seguido Como manchando Rosita Que me ha dicho mi matrona Que es totalmente normal Porque al final Por los cambios del útero Porque es una zona Muy vascularizada Y luego La siguiente vez que he ido A hacer pis También Ha salido Más tapón mucoso Con más Un poquito de sangre Pero no ha sangrado Así que bueno Es totalmente normal Dios, qué fuerte Es que no me puedo creer De verdad Que vayamos a tener a Olivia En unas horas Que vamos a ser padres Qué fuerte Aquí fue el primer plano Del vídeo Del test de embarazo Por la mañana ¿Os acordáis? De ese vídeo Y ahora estoy en el mismo sitio Pero Esperando a dar a luz No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, aquí puede 3.40 Bueno, cada 4 minutos 4 minutos y algo Y la duración de media es de 42 segundos Cada vez van picando un poquito más Y nada, hace eso, os lo he dicho Que se lo he dicho a mi matrona, creo A las 3 de la mañana o así Y me ha dicho que nada, que genial Que estuviera un poquito más a mi bola Que me tomara una infusión, bebiera agua Me he hecho una infusión de rooibos Y nada, a lo mejor ya se ha despertado Y está calentando unas ollas de agua caliente Por si hacen falta para la piste Y yo creo que me voy a meter en la ducha A ver si me alivia O sea, si me noto alivio O si no, o si siguen de intensidad Como por ejemplo ahora Que me está viniendo una Pues eso Que me voy a meter a la ducha Y no sé Supongo que si me meto a la ducha un rato Y luego cuando salga Sigo teniendo la misma frecuencia Pues a lo mejor le digo a la matrona que venga Más que nada por saber Si he dilatado algo Si no he dilatado algo Cuatro ollas de agua tenemos O no puedo salir a la matrona Cuatro ollas de agua Cuatro ollas de agua Mira, ¿quieren ser el plato de mi? ¿Cuántas las palomas de la li? ¿Han dado unos fettuccini? Madre mía Que nos va a saltar el este Juanjo ha puesto las cuatro ollas que tenemos A calentar con agua ¿Ves? Toma Antes lo digo Y antes pasa Se nos han saltado los plomos De De la casa Pues claro Está puesto el calefactor también Que lo voy a apagar Ah, bueno, se ha apagado ya Las cuatro ollas Que claro Nuestra placa es de litro O sea, por tanto va con luz A ver, quitar Dos Y es que era De esperar que pasara Una menos, cariño Tengo frío Ocho de la mañana Y jolín Ocho y media Ocho y media Y vamos muy bien Y estaba teniendo ya contracciones Que me estaban haciendo llorar Pero ya no sé si ha sido Porque han llegado las matronas Y como que me he distraído un poco O porque el cuerpo Como dice Juanjo Necesita descansar Porque no he dormido en toda la noche Pero Me ha bajado bastante la intensidad Se me han espaciado un montón Y bueno Ah, bueno, eso no lo he dicho Que cuando han llegado Me han hecho un tacto Y he estado hidratada De tres centímetros Y eso Así que a ver si me vuelve Otra vez la intensidad Ocho de la mañana Ocho de la mañana Ocho de la mañana Ocho de la mañana Yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Claro, yo puedo Dios, con lo poco que se te hagan Hace donde lo hizo Y lo que te hagan de salir Como que poco, eh? Me hagan de salir Me hagan de salir Dios, con lo que se me hagan de salir ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor aquí! ¡Qué dolor aquí! ¡Qué dolor! ¿Lo que has salido era la parte de la bolsa que tenía en la cabeza? Eso es, lo que decía, que la bolsa estaba delante. O sea, ya no tenía bolsa. Ahora sí que está rota, rota. Antes, a lo mejor, pues lo sabía abrir un poquito y eso salía líquido. Pero solo en los tactos que le... Nada más que le he tactado, he notado la bolsa ahí bien potente. O sea, que es que no es que está rota en el pelo. Ahora sí. ¡Oh! 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 No, no puedo, de verdad. Es ese momento que te he dicho antes. Venga, bonita, estamos aquí para animarte. Te voy a dejar que no te quede ser para verte. Es para verte, es para verte. Esa es la opción. Esa es la opción. Ahí está. Vamos, mi amor, va, joder, va, 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 que ya está ahí, que ya va, ya. Es una guerrera. En el punto final en el que va a casarlo en pequeña rotación, ya sale. Pero necesitamos a lo mejor, en uno de estos pujos, que es esa siempre tendrás de pujar, un buen pujo largo y seguido. Para ayudarlo un poco, venga. Ahí, eso es, eso es. Un poquito más. Venga, aguanta, va, 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 cariño, va, va, va. Esa es que está pasando. No, 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 no. Soltamos toda la inscripción, toda la presión, la deseará. La deseará. La deseará. La deseará. Una menos de aquí sin verdad. Si se haga algo, me duele más, ¿no? Porque el agua es como que me está aliviando. Bueno, no te alivia, pero te está en la intención del proceso y estamos con el bebé al punto de salir. Y si hay que volver, se vuelve. Pero vamos a dar unos pujos ahí porque necesitas ayuda, porque estás eso, agotándote. ¿Qué oyes? ¿Qué vas a hacer ya así? Qué lento. Es que siento que no tengo un pujo, pero que te sapa sacarla. Claro que las tienes. Eso es largo, largo. Venga, boli, venga. Mantén, 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 mantén. Otro seguido. Vamos, pequeña, va. Va. Va, pequeña, va. Va, va, va. Genial, genial, genial. Va, va, cariño. Respira. Y confía. Muy bien, ya lave el pelo. Vamos a llevar el oxígeno hacia aquí abajo. Llevamos el aire hacia su cabecita. Vamos, mi amor. Tinta, tinta que eso es. ¡Ole! Vamos, mi amor. Vamos, mi amor. No me viene con la misma intensidad las ganas de empujar que al principio. Entonces, es como que, en parte, tengo que forzar, tío. Es como que, en parte, tengo que forzar, tío. No, 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 no. No, no, no. Un poquito más, pero no. Venga, sí. Sí, 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 sí. Una más cerquita, eh. Sí, sí, sí. 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 Ay, una de esa cosa muy buena. Guau. Guau, 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 mira, qué cerquita. ¡Uy! Una cerquita, la verdad. ¡Aaah! 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 Muy buena, muy buena. Llevamos tres horas, Ana. Hay media. Señora, son y veintitrés. Eh, ¿quieres que vayamos al hospital y yo te acompañe? No, no. Vale, pues entonces, o sea, nosotras seguimos. Escucha, trae bien, nos vamos a esperar mucho más. Pero, eso, un poquito más y esperamos. Si no, vamos al hospital y te van a poner una mentosa y terminar. Eso es porque está fácil. O, en el camino, cuando tú te vas al potro, pares allí. De verdad que estoy dándolo todo. Ya, pues ya lo sabemos. Si es que no decimos nada más. No decimos nada más. Eso sí, nosotras, eso. Llegamos hasta donde podemos y vosotros también podéis. Hay muchas horas. Pero cuando tenemos que chill a tener una Squadron oílica, No, no. довольно ya está. Puede que empiezan a tomar con una foto. Muy bien, pues yo ya está. Si te voy a tomar el agua, pues yo seとか. Un poquito más. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video